Vemos algo de lo que pasaba durante los primeros días de la semana, en este caso en la esquina de Pordomingo y Calle Las Heras, con este imponente camión de la empresa Ciajers Sociedad Anónima, que es un camión que ha sido alquilado junto a los servicios, ustedes recordarán luego de una reunión de la que participaron concejales de nuestra ciudad en Acumar, con gente de la empresa APSA, que finalmente terminaron en la avenida de estos camiones, nos contaban, personal de la empresa APSA, que no quiso dar una nota, pero que sí nos daba algo de información, que la tarifa de este tipo de maquinaria ronda los 2.000 pesos por hora, pero que el trabajo que realiza es realmente muy importante, muy necesario, sobre todo para el buen funcionamiento de las cloacas. Esto comenzó ya en los últimos días de la semana anterior, este tipo de trabajo, que se ha intensificado, como les decíamos en los primeros días de esta semana, y que nos decían que van a continuar haciendo en tanto y en cuanto sea necesario. Hay que ver con qué nos encontramos una vez que empezamos a destapar todas las bocas de tormenta, nos decían los responsables de APSA, que como les decíamos, a través de ellos y fundamentalmente también de Acumar, se han contratado los servicios de la empresa que vemos a continuación, si a GESER, que son los responsables de realizar esta tarea, que es verdaderamente muy importante. Nosotros vamos a compartir el proceso en una de las bocas de tormenta, puntualmente la de la avenida Villamayor y calle Las Heras. Bueno, primero hay que abrir las tapas de las bocas que, en más de un caso, por hacer mucho tiempo que no se abren, están prácticamente selladas. Nos contaban, luego de diferentes maniobras, una vez que logran abrir la boca de tormenta, comienza el trabajo propiamente dicho. Se colocan estos tubos que estamos viendo, que lo que hacen es levantar toda esa suciedad que se ve. Esto vendría a ser una especie de aspiradora gigante que succiona el sedimento, los restos que van quedando en el fondo de las cámaras y que también quedan en los caños. Nos decían, con esta máquina nosotros levantamos todo el sedimento que está en la cámara y lo que estaba en los caños y que nosotros con el camión trajimos hasta aquí. Porque se coloca esa manguera que tiene muchísima presión y lo que hace es limpiar el caño y tirar todo ese sedimento a la próxima cámara que luego será también aspirada por este camión. La manguera que cuando la sacan también limpia el caño de la cloaca.